En videos anteriores les estuve anunciando que iba a poner a prueba próximamente un diseño de mopa de microfibra que había visto por internet y me estaba llamando muchísimo la atención. Ya saben también, si ya vieron ese video y si no lo han hecho se los voy a dejar enlazado en la cajita de descripción, que me he inclinado por utilizar más las mopas de material de microfibra por todas las ventajas que ofrece. Así que si quieres saber de qué diseño te estoy hablando te invito a que te quedes hasta el final porque te estaré dando mis primeras impresiones y además te diré si realmente vale la pena teniendo en cuenta la relación precio-calidad porque no son tan baratas que digamos. Comencemos con el video de hoy. Y este es el diseño de mopa que estaré poniendo a prueba en el día de hoy. Lo compré en una tienda que se llama Fortis. Si quieres saber un poquito más sobre ella, les recomiendo este video donde les comparto un recorrido que hice por la misma. La adquirí a un precio de 39.500 guaraníes, un poquitito alto en comparación con otras opciones que podemos encontrar en el mercado con diseños más comunes que son las fibritas finas como por ejemplo esta que es la que llevo más de un año utilizando. Como les comenté hace un ratito por internet había visto muchísimo este diseño de mopa que tienen una fibra un poco más ancha y parecen como especie de una toallita si pueden apreciar. Viendo un poquito el empaque podemos apreciar que es desarrollada por una marca que para mí es totalmente nueva. Yo les digo solamente en el Paraguay en el tiempo que llevo he utilizado dos marcas. Una chilena que se llama Virutex y también creo que es conocida en otros países como la marca Taz. Les voy a dejar el nombrecito por acá abajo. Y una marca nacional que se llama Dumox Pro. Voy a experimentar con una marca totalmente nueva y producto totalmente diferente. Esta marca se llama Limpio Sol como podemos ver y por lo que estuve buscando en internet es una marca argentina que surgió en el 2010 y ya se ha expandido en diferentes países. Y aquí podemos ver a Luna que está curiosa mirando el empaque porque a la le encanta venir y revisar todo lo que uno abre. Sigamos detallando aquí el empaque. En la parte de atrás lo que podemos ver son las características de esta mopa que son básicamente las características del material de microfibra que es absorbente. En este caso te dice que absorbe 8 veces el peso. El otro lado destaca también de que no te deja pelusas ni tampoco te raya el piso que atrapa perfectamente cualquier tipo de suciedad y sobre todo el polvo. El siguiente dice que tiene un borde antichoque que es para proteger tanto los muebles como las paredes. Y ya por lo que podemos apreciar en este empaque no hay más detalles, no hay ningún instructivo ni datos asociados a cómo tú vas, a cómo tú debes cuidar o darle un mantenimiento a esta mopa en específico. Pero supongo yo que al ser de microfibra también le des el mismo trato que a todas las otras. Ahora vamos a sacarla del empaque. Y lo único que compras cuando adquieres esta mopa es específicamente la mopa, es decir, no viene con un cabo, no viene con un palo, no sé cómo le llamarán ustedes. Pero por lo que podemos apreciar tiene una rosca que parece ser universal. Como ya vieron al principio del video es así. Aquí les muestro, yo he utilizado un palo que es los que vienen con el otro diseño de mopa que ya como les dije llevo más de un año utilizando. Y este palo también tiene una rosca universal, así que encajaron perfectamente. Y aunque no son del mismo color no se ven tan feos y ambos colores me encantan para utilizar en herramientas que empleo en la limpieza de mi hogar. Hablando de colores, en la tienda había disponible dos colores de esta mopa, este verde que fue el que me enamoró y otro con un color un poco naranja o carmelito oscuro, no sé. Ahora veamos un poquito más en detalle la fibra de esta mopa y también el material del cual está hecho su borde antichoque. Que como podemos apreciar es un plástico que es bastante duro aparentemente. Las fibras son bastante gruesas, bastante largas como pueden ver, bien largas. Otro punto que voy a mirar porque me gusta mirar mucho esto en las mopas es en la parte del medio. Y miren, tiene este plástico también que es el que agarra todas las fibras y al parecer las agarra perfectamente. Así que creo yo, y eso lo vamos a poner también a prueba con el tiempo y se los estaré actualizando en algún momento. Que al chocar, como me había pasado con otras mopas que he tenido, con la silla si se queda enganchado pues creo que no se va a zafar fácilmente. Así que tiene un buen agarre su plástico y también vemos que se ajusta muy bien, es decir, que no está tan apretado. Por ende no creo que se vaya a partir con facilidad con el tiempo porque como yo utilizo un cubo con un escurridor, uno al exprimir esta mopa hace un poco de fuerza y con el tiempo se puede llegar a partir el plástico que se encuentra en su interior sobre todo. Pero bueno, ya eso, vuelvo y les digo, con el tiempo lo estaremos poniendo a prueba o lo estaremos corroborando, pero aparentemente ese problema no lo vamos a tener con esta mopa. Si les confieso que no es la mopa que yo esperaba, les voy a dejar por aquí al ladito un fragmento de un video donde se muestra la mopa que yo pensaba ver. Este diseño que están mostrando específicamente ahí tiene en la parte del medio un accesorio que evita que al momento de que el plástico que se encuentra en el interior entre en contacto directo con el piso. Por otro lado, si pueden apreciar las fibras de esa mopa es como que está doblada y siento que puede tener más protección la mopa porque, miren, aquí les muestro, esta es solo una toallita larga, no hay un doblez, no hay nada y si pueden también detallar en el bordecito, quedan como unos hilitos, no sé, me da una sensación de que con el tiempo esto se puede ir deshilando, pero bueno, el tiempo es testigo de todo y el tiempo nos dirá si se deshila o no se deshila. Es bastante suave al tacto, me gusta. Y nada, no tengo más nada así que decirles sobre esta mopa, simplemente vamos a pasar a ponerla a prueba para ver cuáles son mis primeras impresiones, para ver si realmente vale la pena. Así que nada, acompáñenme porque vamos a probarla. Vamos a estar probando si el tamaño de su escurridor me va a servir para poder exprimir esta mopa y bueno, en así seca vemos que sí cabe perfectamente. ¡Suscríbete al canal! Ya estoy de regreso, ya puse a prueba este diseño de mopa y estoy lista para darle mis primeras impresiones sobre el producto basándome en sus características, en las descritas en el empaque. Así que vamos a iniciar hablando sobre la capacidad de absorción, aunque es válido aclarar que yo no hice la prueba como debía ser, tenía que haberla pesado cuando estaba seca y después haberla pesado cuando estaba húmeda para ver si cumple con lo descrito del empaque. No obstante, sí les puedo decir que absorbe y absorbe bastante. El balde que yo utilizo para limpiar tiene una capacidad de 12 litros y yo lo lleno de agua hasta la mitad y cuando introduje la mopa ella absorbió la mitad de esa mitad. Así que ya por ahí tienen un estimado de qué cantidad de agua absorbe. Referente a estos bordes que según especificaban te protegen de dañar tanto la pared como los muebles o cualquier otra cosa con la que choque, sí pude corroborar que es bastante práctico y es bastante útil este tipo de diseño. Una de las cosas que me preocupaba en relación a esta parte de la mopa era el tamaño porque si se pueden percatar y les muestro, este accesorio en el caso de esta mopa es mucho más pequeño lo que me permitía llegar fácilmente a las esquinas y eliminar cualquier suciedad y cuando yo vi que esta era mucho más grande pensé que no iba a poder llegar a las esquinas pero no, perfecto, no es ningún problema. Relacionado a que puedes limpiar cualquier tipo de suciedad con este diseño de mopa, ahí sí se los voy a deber un poquito porque tendría que haber puesto a prueba esta mopa en condiciones extremas que solo suelen ocurrir en caso de accidentes como por ejemplo que se te bote la leche, que se te rompa un huevo o algo por el estilo pero como no es lo que normalmente ocurre y si pasara tampoco lo limpio utilizando la mopa directamente la puse a prueba sobre un entorno real, el entorno cotidiano, la suciedad que comúnmente queda en mi piso y funcionó perfecto, eliminó perfectamente la suciedad y el piso quedó brillante, idéntico a si hubiera utilizado este otro diseño de mopa y haciendo referencia a la característica de que atrapa el polvo y no deja pelusas, les puedo confirmar que efectivamente hasta ahora en esta primera prueba no dejó ninguna pelusa de hecho pueden apreciar que una de las cosas que me preocupaba en que se fuera a deshilar o cualquier situación extrema de esas no, no pasó nada, yo la exprimí bastante y la fibra está igualita y para yo evaluar si realmente atrapó el polvo o no yo miro los resultados que quedan en el piso y les puedo decir una vez más que quedó brillante quedó bien, así que es señal de que sí que sí atrapa perfectamente el polvo así que también cumple con esa característica y si les tuviera que decir algo negativo sobre este diseño de mopa en esta primera prueba yo diría que es su peso cuando esta mopa está húmeda pesa muchísimo más que esta y que conste que ambas son de microfibra pero me atrevería a afirmar que una de las características que yo destaqué al principio en relación a esta mopa y lo que me hizo también comprarla que fue su diseño de fibra, el grande, el grosor es lo que está influyendo en el peso esto hace que al momento de utilizarla tenga que hacer mucha más fuerza y con todo lo expresado anteriormente ¿qué puntuación le das tú a este diseño de mopa en una escala del 1 al 10? yo te voy a decir la que le acabo de dar yo en este instante y es una calificación de 8 puntos ¿por qué? por dos elementos fundamentales el primero ya se los comenté y está relacionado con el peso y el segundo es porque aún debo poner a prueba el tema relacionado con la limpieza y el mantenimiento todavía no lo puedo afirmar del todo pero me pareció que la fibra de esta mopa destiló un poquitito de color eso se los estaré corroborando en próximos videos donde los actualizaré al respecto y hablemos específicamente de cómo yo lavo una mopa de microfibra así que si no te lo quieres perder te invito a que te suscribas y sin más nada que decirles mis amigos me despido con esta nueva compañera de trabajo con la cual hasta ahora estoy bastante satisfecha y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!